Bienvenidos a El Cuarto Bueno, ya, ya basta, basta ¿Cómo están? Buenas días, tardes o noches Bienvenidos a El Cuarto Hoy en este especial de Halloween Bueno, no ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos el día de hoy Pues regresamos a YouTube Bueno, no, no es cierto La verdad es que no regresamos Simplemente hoy por ser Halloween Teníamos que tener este bonito especial Hoy en esta área zombie En este, bueno, según yo soy un zombie, ¿verdad? No sé si lo parezca, pero pues Según yo soy un zombie Oigan, y el día de hoy les traigo rapidísimo Unas historias maravillosas que vi en Facebook hace poco En una publicación de una página Donde son relatos o historias Sobre Clínicas Sobre fantasmas Relatos reales, quiero suponer yo Sobre gente que ha vivido experiencias ahí Medio raras En las clínicas Sobre todo en Monterrey, Nuevo León Que es donde más comentarios hubo Así que Bueno, pues Vamos a comenzar a leer Una que otra anécdota Un que otro relato Sobre esto Meli Coronado Hace medio año Y yo Me levanto y la cama está inclinada Trato de tranquilizar a mi papá Ya que se había asustado Y acomodo la cama Enciendo la lámpara Y veo que no tiene el catéter central Lo tenía en el cuello Rápidamente Llamo al enfermero Y hasta él salió asustado Ya que no podía ser Que él se lo quitara U otra persona lo hiciera Ya que se escuchaba Si alguien Entraba y salía de la habitación Ay, güey O sea, un pinche enfermero asesino En el perfil La tóxica, tóxica, tóxica Mi mamá Le pasó así 10 años En el hospital universitario Ella estaba muy mal de cáncer Siempre la acompañaba yo a sus citas Por ese día Por desgracia No la pude acompañar Por desgracia Ese día no la pude acompañar Dice ella Que estaba haciendo demasiado calor Y ella subió a mojarse un poco la cara Y Al baño Por las escaleras Cuando de repente frente a ella Se paró una enfermera Y le tomó de la mano Dice que estaba súper helada Y que escuchó Que la enfermera le dijo No te preocupes Esto pronto pasará Y al mes de que pasó esto Mi mamá se curó completamente de cáncer Gracias a Dios Hasta ahorita Ella no vive con ese recuerdo De aquella enfermera Wow O sea Después sí que la sanó Oral Mentira Alvarado Este Una vez en el materno infantil Fui a una cita Entré al baño Entré al baño Y cuando iba saliendo Vi a una mujer hermosa Su piel era blanca Casi transparente Iba toda de negro Con un sombrero enorme Que se veía Se veía tan elegante Sus labios rojos brillantes La La vi Sus labios rojos brillantes La vi Y pasó por mi mente Que era la muerte Ella me sonrió Me fui Me fui Me senté Pero ella nunca salió del baño Pregunté por ella Y nadie me dio razón Wow O sea Fíjense que eso Es una anécdota Que yo ya había Por ahí escuchado Dicen que es la Catrina Del día de muertos Que así se ve Ella muy elegante Catalina Cuando nació mi hijo En el hospital metropolitano Un doctor me llegó a mi hijo En la madrugada Me dio de comer Le dio de comer Me dio de comer Durmió a mi bebé En sus brazos Después me lo dejó Y se fue Me dijo que se llamaba Ángel Yo estaba muy mala Por una alergia Por eso no le daba No le daba a mi bebé De comer Ni de comer En la mañana Cuando llegaron Las enfermeras Me preguntaron Que Quien me había Dado a mi bebé Pues les dije Que el doctor Ángel Ellas se quedaron Viendo unas a otras Y una de ellas dijo Es el doctor Que murió Hace tiempo Aquí la verdad Él Aquí la verdad Eso no me dio miedo Ay que valiente O sea Creo que Creo en los ángeles Pues Vaya Eso fue un ángel Yo no creía Nada de eso Hasta que Me quedé cuidar En la noche En la clínica A un tío Y estaba dando La espalda A la entrada De la sala Donde había Tres pacientes Y desde un momento A otro Se congeló La sala Y el paciente De la ventana Solo se dejó De mover Porque se veía Inquieto Y pensar Que se había dormido A los dos minutos Pensar Que se había dormido A los dos minutos Llega a su familiar Le habla A las enfermeras Nos sacan a todos Y ya había fallecido Es algo tan aterrador Pensé que era frío Congelante Pero era el de la muerte Oye Ese si está Si está fuerte Dice Oye En serio Pónganse Un nombre Más Más De 7 Facebook No la chinguen Bueno Guadalupe No recuerdo Que clínica fue Si en la 21 O en la 25 Pero mi abuelo Lo canalizó Una enfermera Una enfermera Al darlo de alta Fue a darle Las gracias A todos Y sobre todo A aquella enfermera La sorpresa fue Que no existía Ninguna enfermera Con ese nombre La planchada Si los mexicanos Realmente conocemos La historia De la planchada Chavos Si está Aquí hay una foto Wow A ver Aquí le voy a poner la foto Dice Esta foto fue tomada En HGR 72 Cuarto piso oriente Hace aproximadamente 10 años El día siguiente Que se tomó la foto Falleció el paciente Teresa Yo trabajé En el hospital metropolitano Por una temporada Y yo estaba Como trabajadora social Entonces tenía Que estar subiendo Y bajando pisos Checando todo Y recuerdo Que me dijeron Que si subía El elevador Yo sola Que si en el piso 4 Subía una enfermera Sola conmigo Que no la viera Ni le diera caso Porque se aparecía El parque Parecía que no estaba viva Ya varias que trabajaban Ahí les había pasado Yo siempre me subía Acompañada O por las escaleras Nunca quise Por el elevador Cuando me mandaban Archivo Tienes que pasar Por el pasillo Que va para la morgue Y da muchos escalofríos Y miedo Ya que Es de un solo pasillo Casi sin alumbrado Y se puede ver El final Con el cuarto Dicho antes Ay wey Que miedo Uy por la morgue Las morgues son Este muy Muy gacho Aquí hay una de saltillo Alan Mi historia que me pasó En la clínica 2 de saltillo No es tan espeluznante Pero aún así Dejó mucho de pensar Ya que para mí Fue algo muy normal Pero no deja de pasar Por mi mente Cada que me acuerdo Mucho texto Alan Mucho texto Hace dos años Estuve una semana internado Tras un accidente En una prensa Me atrapó Y me prestó la mano total A las 2 de la mañana Salí del quirófano Y me pasaron a piso En una habitación Que era para 3 pacientes Me pusieron en la cama Que está al lado De la puerta Y pues al tiempo Llenaron Llenaron los otros Dos espacios Con dos hombres Ya mayores A los dos días Dieron de alta Al señor Que estaba en la cama Del medio Y el que estaba En la cama De la ventana Estaba agonizando Lo que pasó Cuando al señor Le llegó la hora Me sigue pasando Por la mente Después de dos años El señor convulsionó Y sus familiares Llamaron a los doctores Pero ya no había Nada que hacer Mi madre y yo Escuchamos que estaba Falleciendo Pero algo me hizo Perder el conocimiento Que me hizo Que me quedara Que me quedara Dormido por un momento Igual mi madre Estaba a mi lado Recostó la cabeza En la cama Y se durmió Cabe mencionar Que yo y mi familia Tomó los clientes De la humanidad Muerte Respect cada quien Lo que quiera creer Yo dormido Intentaba abrir los ojos Pero algo me impedía Que era una sensación Parecida a la parálisis De sueño Aunque se sube el muerte Mi madre por su parte El tiempo dijo Que sentía lo mismo Que ella tuvo La misma sensación De que alguien O algo Entró por la puerta Y nos pasó por enfrente Para después de eso Sonar a la máquina Del hospital Avisando que el señor Había fallecido Wow La muerte Así que la calaca Como la conocemos aquí Las historias de horror La mayoría son de clínicas De hecho pues Nada más vimos Yo soy de originario Vamos a ver Y nada más Encontramos una Pero bueno A ver una historia Yo no tengo historias En hospitales Bueno Tengo una Hace como Más de 10 años Me operaron a mí No me acuerdo exactamente De la clínica Siempre me revuelvo Si la 1 o la 2 No recuerdo Pero bueno En fin Rápidamente Me internan Y yo le decía A mi mamá Que estaba a un lado mío Porque me quedé Varios días ahí Internado Que Yo veía La pasada Estaba yo en la En la camilla Que daba para el pasillo De la puerta Entonces yo en la noche Que me despertaba Porque pasa es un miedo Estás en un hospital Estamos de acuerdo Veía pasar A las enfermeras No sé Si fue mi imaginación No sé Si Fue otra cosa El chiste es que De repente Y te lo murió Y me puse un chinito En la puerta Vea así O sea yo estaba así Acostado Y a la puerta así De repente nada más veo Que una enfermera Caminaban Porque pasaban Obviamente enfermeros Y médicos Pasaban así Y lo único que hizo Fue esto Se quedó así Como nunca se me olvidó Esa cosa No me había ido directamente A mí Vio como que al pasillo así Se quedó así Se gira otra vez Y le sigue caminando Me dio un miedo No sé si la enfermera Se acababa de despertar O algo Algo muy común En el IMSS Que se queden dormidos Este Pero Si estuvo Esa vez Fue algo No sé si sea paranormal O algo Pero el chiste Es que a mí Sí me dio miedo A mí sí me dio miedo Bueno Hasta aquí El video de hoy Ya tenía ganas Este video Lo tenía guardando yo Desde Como hace Desde que empezó el año Este Para poderlo hacer Ahorita en estas fechas Si les gustó este video Denle like Compartan Y bueno Ya saben que De repente aquí Pues regresaremos a YouTube De repente No siempre La neta ya me da Voy a grabar videos Pero Pero Síganme en TikTok Ahí me pueden encontrar Como 100 suscriptores Aquí en YouTube Acuérdense que hay un especial Que tengo preparado Para todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima No sé cuándo Pero en TikTok Seguimos muy activos Recuerden eso Un besote sangriento Hasta su casa Que tengan una muy feliz Noche de brujas Nos vemos Noche de brujas Qué Qué Leyes